Y desde ya comenzamos, Diálogo Bolivariano Anzuategui, en Socialismo, Mejor Gestión, Eficiencia Mayor. ¡Que viva Venezuela! 463.259 patrulleras y patrulleros de vanguardia se postularán para las elecciones que se iniciarán el próximo 23 de noviembre con el objetivo de organizar al partido y desarrollar una nueva vanguardia. En estas elecciones se escogerán a los 3.998 círculos de lucha popular para el buen vivir. Cada patrulla debe ir a escoger sus integrantes, sus mujeres y hombres que estarán allí. Si ponemos un promedio de 10, estamos hablando de más de un millón y medio de compañeros y compañeras que estarán incorporadas en una gran vanguardia nacional. ¿Para qué estamos haciendo esto? Por la paz de la patria. Como decía el comandante Chávez, el PSUV es el ejército, hasta en La Paz se requieren ejércitos. Y el PSUV es el gran ejército de La Paz que trabaja día y noche en cada rincón de Venezuela. Además, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se reunió con la militancia del oriente del país y pidió blindar el proceso revolucionario y la organización política de cara a los comicios previstos para el 2015. Ahora, el PSUV inicia esta actividad el 23 de noviembre y nos detenemos en febrero. Ya al final de febrero con todas las instancias de dirección escogidas, pero pensando específicamente en el próximo compromiso electoral que tiene la revolución, que es en el año 2015, que son las elecciones parlamentarias. En las elecciones parlamentarias, donde nosotros haremos que se cumpla esta constitución, la ley de leyes de nuestra patria. Además destacó la importancia de la presencia del Partido Socialista Unido de Venezuela en las próximas elecciones parlamentarias. PSUV, 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 que viva Venezuela. Bueno, bienvenido todos y todas a este programa, como todos los jueves, Diálogo Bolivariano Anzuate. A los usuarios y usuarias les recuerdo el número de contacto de la mensajería de texto 0416-680-4461 o a través de las redes sociales, el Twitter, el Instagram o el Facebook. Para su participación agradecemos también a todas las emisoras, sobre todo a la emisora Matriz TVO, también a Oasis TV, Anzuate, QTB, Radio Cariña, Circuito Suprema, Armonía, Radio Venezuela, Radio Anzuate y Radio Alegre, Radio Reloj, Radio Barcelona, Radio Fiesta, Patete Radio, Radio Líder, Cairo, Antorcha, Tu Voz, Radio Playera, Guantar y Bravísima. En la zona sur, La Voz del Tigre, Radio Reina, Radio Sureña, Guenipe Estéreo, Horizonte, Radio Comuna y Suprema del Tigre. En el oeste, Radio Mundo, Luz, La Primera y Patria. Y en el centro, RUM, Elevación Bolivariana, Bella y BUM FM y la que nunca nos abandona, la Radio de la Asamblea Nacional. Hoy hemos comenzado este programa con un micro del evento realizado ayer, una reunión regional, la región de Oriente, Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Anzuate, con nuestra vicepresidenta, Yelixa Santaella y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Una reunión de trabajo, una reunión de la vanguardia de la vanguardia. Allí estaban las direcciones políticas estadales del PSUV, allí estaban los diputados al Consejo Legislativo, nuestros alcaldes, nuestros representantes de organización de cada uno de los municipios del Estado y estaban también, por supuesto, los delegados al Congreso del Partido y los delegados al Congreso de la Juventud del Partido. Una buena representación con los gobernadores, además, de Nueva Esparta, Mata Figueroa de Sucre, Luis Acuña y Elixa Santaella de Monagas y este servidor del Estado de Anzuate. Una extraordinaria reunión encabezada por Diosdado Cabello, nuestro primer vicepresidente. ¿Qué discutimos? Discutimos el documento central, las líneas centrales de lo que va a ser el proceso aprobado en el Congreso del Partido de la reorganización, de la renovación de las autoridades de abajo hacia arriba. El partido va a ser lo que no ha hecho ningún partido en este continente. Vamos a elegir 3.988 jefes, ¿verdad?, de los círculos de lucha. Cada círculo de lucha está conformado por 4 VCH. 4 VCH, promedio. Puede haber uno de 5 y puede haber una de 3, pero promedio. 4 VCH. Las VCH son 13.682, entre 4, eso nos da el número de 3.988 círculos de lucha y vamos a elegir los jefes de los círculos de lucha el 23 de noviembre. Luego, cada jefe que resulta electo tiene que hacer 4 asambleas, con un día para cada círculo, ¿verdad?, el 29 y el 30 y luego el 6 y el 7. Cada día, un círculo. Y vamos a elegir en cada asamblea de esas el jefe de la unidad de batalla, del jefe de la VCH. ¿Cuántos vamos a elegir? 13.682, ¿ah?, ¿qué te parece? Jefe de VCH y los jefes de círculos. Y así vamos a ir eligiendo hasta que nosotros lleguemos necesariamente hasta la elección de la dirección política municipal, la dirección política parroquial. ¿Quiénes van a votar el 23 de noviembre? Todos los militantes inscritos en el partido, más de 7 millones. Vamos a votar. ¿Dónde vamos a votar? Nosotros vamos a votar, ¿verdad?, es donde cada círculo se convertirá en un centro, cada círculo constituido se va a conformar en una centro de votación. Cada círculo. Tenemos tantos centros de votaciones como círculos de lucha tengamos conformados. Y, por supuesto, de acuerdo al número de electores, será el número de mesa. Vamos a tener también, en ese proceso, la participación. En el caso del 23 de noviembre, van a ser candidatos todos los compatriotas que formen parte de la vanguardia de las VCH. Cada vanguardia de VCH tiene 40 compatriotas registrados. 40. No quiere decir que la VCH esté conformada por 40. La vanguardia la forman 40. Todo el que esté allí va a aparecer como candidato. Van a haber 400, 4x4, 16, 160 candidatos. Por cada uno, 160 candidatos. De esa vanguardia usted va a escoger quién es el jefe. ¿Y quiénes lo van a escoger? Los militantes de esa VCH. Esos militantes que están registrados en el partido. O sea, todo el mundo va a votar. La base va a votar para escoger los 3,988 jefes de círculo. Y después vamos a votar todos para escoger los 13,682 jefes de unidades de batalla. Y así, 36,820 jefes. Cada cuestión va a tener su proceso. Bueno, es una cosa democrática, de verdad, participativa, protagónica. Bueno, cero ruidito, cero está cuadrando gente, cero... Bueno, como se hacen las cosas en el partido. No necesitamos nosotros una campaña para descalificar a los compañeros, sino cada quien se conoce y cada quien lo conoce en su círculo de lucha. ¿Qué te parece, Nelson? Extraordinario, profesor. Creo que se está dando un proceso inédito, como usted lo acaba de decir, en América Latina y en el mundo. Y se está respetando lo que es el mandato del presidente Chávez, el legado de Chávez, en el sentido de ir a un proceso democrático, un proceso profundo, en donde las bases se pronuncien, en función no solamente de ese proceso electoral, sino de reafirmar el compromiso ideológico y político que tenemos nosotros, de impulsar el socialismo y de profundizar la revolución. ¿Quién era? Sí, bueno, es inédito y además es un proceso que ya inició con la elección de los delegados al tercer congreso fundacional. Y bueno, son en el país más de 400.000 personas, militantes del partido que vamos a elegir en todo el proceso. Y bueno, de verdad que es inédito y eso es lo que hace un partido democrático, un partido que quiere construir la revolución. Bueno, inicia un proceso de validación y de reconocimiento de la dirigencia desde la base hacia arriba. A ver, ¿cómo ves tú eso, este proceso? Bueno, profesor, creo que es importante felicitar al Partido Socialista Unido de Venezuela, al cual militamos, y en este caso agradecer al comandante Chávez, Nicolás Maduro, y bueno, y a toda la dirección nacional del partido por permitirle a la juventud del PSU participar en todos estos procesos. Va a estar la juventud chavista, la juventud revolucionaria en todos estos procesos de elecciones porque nuestra juventud hace vida en los barrios y en las comunidades. Antes era imposible, de hecho, hoy por hoy, Acción Democrática, COPEI y todos sus partidos desplazan a la juventud mientras nosotros, en los cuadros jóvenes, asumen la rienda de este socialismo del siglo XXI. Fraso. Bueno, evidentemente demuestra la democracia participativa y protagónica que nos enseñó el comandante presidente Hugo Chávez, pues, las bases eligen a su estructura y evidentemente esa estructura será la vanguardia para la defensa, no solamente para construir una máquina electoral, sino para construir un partido que tenga el más alto nivel de conciencia, el más alto nivel de formación y organización para la construcción del socialismo. Bueno, gracias, Fraso. Estos son algunos comentarios relacionados con este evento, o este ejercicio democrático, participativo y protagónico de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Todos los que estaban en este evento de ayer quedamos convertidos en promotores de las elecciones internas del partido. Promotores. Que todo el mundo la conozca, difundirla, que todo el mundo, que nadie diga, yo no sabía. Que nadie diga, yo no sabía. Ni cómo es, ni cuándo es, ni cuándo es, ni cuándo es de Bogotá. Cada quien debe saber. También tuvimos un acto espectacular. 28 de octubre, 245 años del natalicio de don Simón Rodríguez, el Robinson. Y ese día es el día de la misión Robinson. Este año, del 28 de octubre del 2014, se cumplió exactamente nueve años de un acto histórico que realizamos allá, en el Teresa Carreño, donde a mí me tocó el honor de entregarle al presidente Chávez nada menos y nada más que la bandera de la misión Robinson que representaba la declaratoria de Venezuela como territorio libre de analfabetismo. Vamos a verlo. Las misiones, precisamente, son un nuevo concepto donde el comandante Chávez, en un momento, año 2003, en que por el sabotaje petrolero, el sabotaje económico, los golpes de Estado, el acoso nacional, el acoso internacional, prácticamente, llevaron a la República a no tener, en algunos momentos, recursos para pagar sueldos y salarios. Y nuestro comandante Chávez, creador de la nueva espiritualidad bolivariana, creador de ese coraje y de esa fuerza de energía que hoy tiene nuestro pueblo, que resucitó el espíritu original y la idea de nuestro libertador Simón Bolívar, dijo no. Frente a las dificultades, frente a los obstáculos, frente al sabotaje, frente a la maldad de la derecha golpista y del imperio, vamos a crear las misiones, vamos a crear las grandes misiones, vamos a echar adelante un gran proyecto educativo para el pueblo. Solo a través de la educación haremos libre al pueblo. ¡Haremos libre la patria! Hoy, justamente, cumplimos nueve años de ese acto de erradicación del analfabetismo reconocido por la UNESCO. La pelea por la patria sigue pendiente. Y el presidente Chávez nos dejó lo que podría llamar el presidente Maduro la matriz estratégica, el plan de la patria. Y allí está la independencia. La independencia está ligada justamente al motor del conocimiento, a la educación. Sin educación, sin conciencia, no hay independencia. Si no asumimos, imponemos la cultura de la hegemonía democrática, nosotros no vamos a preservar la independencia. Eso es necesario. Entré en la misión Robinson 1 el 1 de julio. Pasé después a la misión Robinson 3. Fui a la misión Riva. Y actualmente, pasé a la misión Sucre y actualmente estoy estudiando medicina integral comunitario. Estoy en el pregrado. Estoy recibiendo mis clases teóricas en el CDI de la California Sur. Ciudadano, profesor Aristóbulis Turis, ministro de Educación y Deportes. Quien, a su vez, le hace entrega al ciudadano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez. A ese millón y medio de alfabetizados que han salido de, como alguien lo dijo, de los calabozos, de las tinieblas, de la oscuridad, pudiéramos decir lo que Simón Rodríguez le dijo al niño Bolívar a los nueve años. Nada habrá en ustedes que pueda oponerse a la eficacia de sus afanes. Sin palabras, sin palabras. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, profesor, una vez más, dando demostración a este gobierno en forma responsable, en forma inteligente, de ese respeto infinito a la memoria, al legado del Comandante Supremo, Hugo Chávez. Fíjense, ese día se dio una graduación de todas las misiones educativas, pero además se proclamó el movimiento pedagógico bolivariano, se lanzó y se dio el pago de prestaciones a 10.000 educadores, 10.000 educadores, el mes de octubre cumpliéndose con eso. Podemos decir también que estos nueve años de la misión madre, como es la misión Robinson, que también ha traspasado las fronteras a otros países como Bolivia, que ha culturizado, que ha creado las condiciones para que el pueblo de Bolivia pueda tener un avance en la educación y así demostrarle al mundo, a Latinoamérica, que la política que genera nuestro país ha traspasado las fronteras. Profesor, es el milagro de las misiones bolivarianas, las misiones sociales. El presidente Nicolás Maduro nos lo dice todas las semanas y de ahí la política que concentra en las bases de misiones. La revolución, no lo dudamos un segundo, ha sido tan exitosa como ha sido y hemos podido sumar la mayoría que tenemos gracias a que el comandante Chávez creó las misiones sociales. La educación nos hace a nosotros libres y así como recordamos, hacemos muy bien, mucha intensidad y pasión por lo que hizo, por la educación, también recordamos a Prieto y a usted en su momento también, la historia lo va a ubicar en un cital importante por el impulso de la educación en Venezuela. Fíjate tú Nelson que Bolívar decía, ¿verdad? Bolívar siempre se estaba pendiente de la educación y señalaba que la ignorancia, ¿verdad? Era el peor de los males. Nosotros con ignorancia no íbamos a llegar a ninguna parte y por ignorancia nuestro propio pueblo obtenía sus victorias derrotando al propio pueblo como lo señalaba Bolívar a propósito de el manifiesto de Carupan y el propio Martí decía, bueno, que para ser libre había que ser culto porque la ignorancia no permitía la libertad. ¿Cómo ves tú eso? No, es profundo porque todas las revoluciones han estado siempre ceñidas, han estado marcadas por lo que es la educación, la formación, la cultura, las grandes revoluciones. La revolución cubana estuvo marcada por la cultura. Mira, yo tuve esa conversación de Chávez con Fidel y Fidel le decía, mira, en Venezuela no puede haber 4 millones de oligarcas. Ahí hay mucha de la ignorancia, mucha manipulación. Eso tiene que ver con la ignorancia. Toda revolución lo primero que tiene que hacer es romper la ignorancia. ¿Me entiendes? La ignorancia se convierte en un elemento que hace que el pueblo actúe contra sí mismo, ¿no? Un ser ignorante es un instrumento ciego para su propia destrucción, decía Bolívar, porque te utilizan a ti mismo, te utilizan a ti contra ti, contra tus propios intereses. Y es por eso que una revolución tiene que erradicar la ignorancia y por eso las misiones surgen de esa reflexión Chávez y Fidel. Por eso yo decía que Simón Rodríguez impuso como unas líneas que las captó Bolívar y junto a Bolívar la captó Martí. Y luego, 200 años después, hijos de Martí, hijos de Bolívar, Chávez y Fidel, impusieron este sistema de misiones, impulsaron este sistema de misiones educativas que nos llevó no solo a erradicar el analfabetismo, también nos llevó a que nosotros tengamos la matrícula más alta de América Latina después de Cuba, ¿entiendes? El que nosotros tengamos casi 3 millones de estudiantes universitarios, partiendo de 300.000 estudiantes universitarios. Hay que ver el esfuerzo que se ha hecho en la educación. Vamos a un corte y luego continuamos con este programa. Diálogo Bolivariano en Suátegui En Socialismo, Mejor Gestión, Eficiencia Mayor Suátegui En Socialismo, Mejor Gestión, Eficiencia Mayor Fortaleciendo y optimizando el sistema de salud en el Estado, el gobierno bolivariano y revolucionario inauguró 5 quirófanos en el Hospital Luis Felipe Guevara Rojas en El Tigre. Hay 5 quirófanos. Por norma, siempre el primer quirófano entrando es el de emergencia. ¿Por qué? Porque si un tipo viene con una hemorragia interna, tú necesitas el tiempo es clave en la vida o muerte de ese paciente. Entonces, siempre tiene que ser el primer quirófano. Entonces, están numerados 2, 3, 4 y 5. Comenzamos por el quinto, que tiene las paredes plomadas, porque las operaciones de traumatología, generalmente hay que ir tomando placa y eso origina radiaciones. Entonces, un personal que esté aquí y que son los desplomados, allá están tirando placa y tú lo estás también recibiendo radiaciones a ellos. Entonces, en el quinto, traumatología. Aquí, en el cuarto, neurocirugía, por la mesa quirúrgica. Nosotros fuimos complacidos al lado de nuestro compañero, compatriota Jesús Figuera, alcalde del municipio Simón Rodríguez. De verdad, hoy estamos en la unidad de cuidados neonatales y retén. Esta específicamente es la unidad de retén. Nosotros tenemos en esta área una sala general de observación. Aquellos niños, por ejemplo, que no presentan dificultades respiratorias son traídos acá. Además, fueron inspeccionados los trabajos de rehabilitación del área de neonatología y octetricia. La sala de esterilización, un banco de hostesíntesis, el incinerador de desechos patológicos, la recuperación de la morgue y la sala de rayos X, aunado a la asignación de tres ascensores que serán instalados próximamente. Trabajos que se realizaron bajo una inversión de 129 millones de bolívares. Realidades, realidades. A este se hizo palpable ese esfuerzo que siguiendo precisamente su instrucción en el tema de salud se le dio cumplimiento a la inauguración muy esperada por el pueblo de la región centro-sur de nuestro estado, el municipio de Ximón Rodríguez y su área de influencia. Unos quirófanos que llenan la expectativa, inclusive diría yo muy modestamente, que la superan. Unos quirófanos de última tecnología son aproximadamente 900 metros cuadrados de construcción donde se entregaron los... ¿De todo el área quirúrgica? Sin incluir los 180 metros cuadrados de esterilización y faena que también quiere dar satisfacción al tema del complemento importante en el tema quirúrgico. Y bueno, la dotación, una dotación muy importante, muy solvente, muy acorde a lo complejo y lo importante de la obra, una dotación de última tecnología donde usted presenció y inclusive hubo un paso presidencial en atención a esto. Bueno, y no conforme con eso el paquete de obras que acompañaron esos quirófanos, profesor, la sala de neonatología por primera vez en la historia republicana del estado Anzuategui, el municipio de Ximón Rodríguez se engalana con una sala de neonatología. Luego también complementamos en los quirófanos el banco de osteosíntesis para darle resuelve el tema de traumatología de los pacientes. Luego también el alcalde nuestro, Jesús Figuera, que viene haciendo un excelente trabajo en el tema de salud, viene también acometiendo personalmente de su gestión el tema de la ampliación y de la emergencia de adultos. Los tres ascensores, ascensores nuevos de paquete, la morgue y anatomía patológica y de pasapal bueno, el tema de impacto ambiental incinerador de 18 patológicos. Y no conforme con eso, profesor, aquí tengo ya la propuesta para el 2015 para seguir con el plan de inversiones. Sí, profesor, no se podía esperar menos un gobierno revolucionario y sensible con nuestro gobierno donde uno va a cualquier municipio que uno vaya en este estado de Anzuategui uno puede observar con mucha facilidad cómo ve obras en materia de salud. Es por eso que el enemigo de este proceso, los políticos necrofílicos se ensañan contra la salud porque la salud en el estado tiene mucha fortaleza. Por ahí uno tiró en Twitter, este gobierno acabó con las misiones. No, hermano, diga, las misiones acabaron con nosotros. Usted, a ustedes lo acabó las misiones porque lo acabó el amor al pueblo. Fue la gran lección que nos dio Hugo Chávez en... bicho real, ¿cómo que se llama la cosa esa? Camino real. No hay la misión. Las misiones no llegan allá. ¿Qué es donde usted pasa? Diputado. Usted para donde va es para Puente Real. Para Camino real. En Camino real no llega a la misión. Ahí no llega. Ahí no la vas a ver. Ahí no la vas a ver. ¿Qué te parece? Como nada. Comentario. Sí, efectivamente. Vemos como el gobierno revolucionario pues da grandes avances al sistema de salud dotando pues a nuestros hospitales con equipos de una alta tecnología que van pues a subsanar una de las grandes problemáticas que en cierta forma han ido avanzando. Dándoles respuestas inmediatas al pueblo para que el pueblo tenga la salud como lo amerita nuestro gobierno revolucionario. Doctor, allá su comentario. Unos quirófanos de alta tecnología unos quirófanos donde se puede hacer cirugía de cerebro neurocirugía cirugía de tumores cerebrales cirugía de traumatología con todas las últimas equipamiento dotación el banco de osteosíntesis tenemos allí un quirófano donde una rehabilitación total dándole algunas cifras profesor 140 toneladas de aire acondicionado se colocaron se colocaron todos los sistemas de gases medicinales todos los sistemas eléctricos cumpliendo con la norma del ministerio y pues por supuesto este quirófano y con nuestra humilde opinión con la experiencia que tenemos a nivel nacional yo lo catalogo como el mejor quirófano del estado de Anzuategui. No hay ningún sector privado ninguna clínica privada que cuente con ese equipamiento equipamiento de alta tecnología usted nos giró una instrucción lo mejor para el pueblo lo mejor la mejor calidad para que haya la seguridad de los procedimientos quirúrgicos es el doctor el jefe de quirófano el doctor Malaver hablaba de cero referencias hacia el hospital Razzetti yo creo que es la gran virtud de todo ese esfuerzo en el Tigre es que cero referencias al hospital Razzetti el Tigre tiene la autonomía para resolver allá abajo todos los problemas que puede resolver el Razzetti por eso le incorporamos un banco de osteosíntesis para traumatología le incorporamos nada más y nada menos que la recuperación total de la morgue y le estamos poniendo todo el sistema de rayos X digitalizado moderno etcétera está bien gracias hermano mira pero además se están acabando con las misiones vamos a ver la base de misiones en el Tigre vamos a mostrársela a este diputado diputado abra los ojitos por favor para que vea vamos a inspeccionarlo nada más no lo hemos inaugurado la inauguración la teníamos para mañana si él puede el presidente Maduro vamos a ver el gobierno de eficiencia en la calle continúa desplegándose en los sectores más humildes de la entidad y esta vez le tocó a la comunidad nueva república en el Tigre con la inspección de la base de misiones sociales que cuenta con un 100% de desarrollo en su ejecución inspección para una próxima inauguración y para ver cómo estaban los trabajos ya bastante adelantados esta es una base de misiones que está conformando a nueve consejos comunales y va a impactar de manera directa a 10.000 habitantes en todo este populoso sector que es de bastante necesidad y mucha precavidad entre nuestra comunidad y bueno de aquí este es un punto y círculo para seguir fortaleciendo todas las misiones y seguir fortaleciendo lo que es el legado del comandante Chávez gran consolidación del sueño bolivariano chavista y que Maduro ha asumido como una responsabilidad plena y directa con el acompañamiento del pueblo esta base de misión viene a consolidar lo que es uno de los sectores de extremas necesidades pero que aquí está un gobierno fortalecido unido dispuesto a vencer las adversidades Kira comentario comentario se acabaron las misiones están acabando con las misiones de casi 70% de pobreza general que estaba en el 98 cuando asumió el comandante Chávez y casi 34 pobreza extrema hoy estamos en 5 puntos de pobreza crítica claro pero fíjate allí hay mercal casa por casa mercal casa por casa allí hay un médico que vive y duerme ahí médico que dispensario en la mañana hay casa por casa la salud allí allí con su medicina con medicamentos con exámenes con todo allí hay maestro que vive ahí maestro que está ahí simoncito robinson 1 robinson 2 misión riva eso hay son las misión esas se llaman misiones educativas robinson 1 robinson 2 riva sucre se llaman misiones educativas se acabaron las misiones ahí está la misión cultura ahí tenemos escuela de 4 ahí tenemos escuela de joropo hay un profesor de 4 un profesor de joropo una coral infantil ahí tenemos profesor de deporte barrio adentro deportivo tenemos una cosa que llaman futbolito papá que tiene unos arquitos así juega a la gente y le da con los pies a una pelotica mira barrio tricolor es corredor barrio tricolor gran misión vivienda venezuela el tipo dice que se acaban las misiones pero bueno no vamos a hablar mucho vamos a poner ahora una cosa que también es importante ¿entiendes? vamos a poner vamos a hablar del matadero del tigre mira como se acabó la atención al pueblo pues te invito a que vaya al matadero del tigre diputado vaya para que vea esto mira como está el matadero garantizándole al pueblo el acceso a los alimentos y productos de primera necesidad a precios justos y con una inversión superior a los 40 millones de bolívares el ejecutivo regional reinauguró el abasto bicentenario ubicado en el centro comercial Petrucci en el Tigre alcanzando la rehabilitación integral de las instalaciones físicas después de dos meses de trabajo mejoramos estos espacios mejoramos toda la parte de infraestructura más de 1950 metros de construcción que quedan hoy en óptimas condiciones áreas acondicionados sistemas de cuartos de cava frío sistemas de refrigeración para lácteos para pescadería para productos al seco espectacular por el sitio y de verdad que sí se provoca entrar o sea está en mejor estado que estaba antes y se consiguen productos que antes no estaban por ejemplo las papas estaban como horribles los tomates hay enlatados o sea se consiguen los pollos se consiguen se consiguen los productos de primera necesidad en esa línea de política de soberanía alimentaria también se reinauguró el matadero industrial del Tigre logrando el mejoramiento total de las instalaciones y equipos operativos con una inversión de 21 millones 500 mil bolívares bueno no tiene que ver con la misión alimentación el bicentenario en el Tigre que maravilla el matadero tiene que ver con el PAP producción abastecimiento y precio justo son políticas de estado diputado tu comentario hermano bueno si profesor buenas noches lo que pasa es que esos holgazanes que no trabajan ni siquiera saben cuánto cuesta un pollo cuánto cuesta un kilo de carne eso nunca han sudado por comprar alimentos ni para su casa pero bueno ahora salen a criticar ese tema que vean que vean si tienen dudas que vean allí más de 40 millones fue la inversión inicial pero el abastecimiento continuo que también requiere una inversión un movimiento logístico y el pueblo sabe el pueblo está consciente el pueblo sabe que allí conseguirá sus productos a precio justo y ahora nosotros profesor anuncio pues que iniciamos las navidades y el pueblo va a encontrar en las navidades los productos a precio justo como lo está indicando el presidente Nicolás Maduro y como está trabajando todo el gobierno revolucionario para ello bueno eso nada más es el tigre nosotros hablamos en el tigre del hospital nosotros hablamos en el tigre del bicentenario nosotros hablamos en el tigre del matadero y en el mismo tigre mira vamos a decirte vamos a enseñarte dos asfaltados tremendos que tenemos a través de la fiesta del asfalto fueron inauguradas cuatro calles en el centro del tigre aplicándose 21 mil toneladas de pavimento y complementando con el rayado vial la construcción de brocales cunetas bateas rehabilitación del sistema de alumbrado público y reparación de botes de aguas blancas y servidas acciones que mejoran la calidad de vida de los habitantes de la comunidad esta calle 19 sur se encontraba en unas pésimas condiciones y una vez que asumimos nuestra responsabilidad como gobierno en forma conjunta la gobernación la nueva PDVSA la PDVSA socialista nosotros procedimos pues a asfaltar una de las calles del sur es importante mencionar que aquí se colocaron más de 3 mil 500 toneladas de asfalto únicamente que en esta calle además de eso se realizó todo lo que es la desmarcación se le colocaron ojos de gatos y adicionalmente le colocamos reductores de velocidad ¿cómo son tus comentarios? 21 mil toneladas de asfalto además del matadero además del bicentenario además del hospital ¿te parece Cholito? si profe la zona sur del estado de Anzuate ha sido muy beneficiada sobre todo del Tigre ahí vemos como a través de la de la ofensiva revolucionaria estamos derrotando la guerra económica y la infraestructura no es solamente la gente pudiera asociar que es colocar simplemente asfalto es rehabilitar es darle una mejor una mejor condición de vida a los habitantes se mejora el sistema de aguas se mejora el sistema de acera el sistema de iluminación es decir es una rehabilitación integral de la comunidad bueno fíjate fíjate tú eso por supuesto es en el en el Tigre pero no solo es el Tigre es porque teníamos un gobierno de calle en el Tigre y yo estoy haciendo referencia a propósito de que Nelson dijo mira ha sido beneficiada la zona sur vámonos para Barcelona pues la fiesta de la falta de Barcelona vale el gobierno revolucionario garantiza la transformación integral de las comunidades cumpliendo con el legado del comandante Chávez de darle la mayor suma de felicidad al pueblo es por ello que continúa avanzando la fiesta del asfalto logrando rehabilitar hasta ahora 754 calles en 87 sectores de Barcelona Puerto la Cruz y Guanta con la aplicación de 337 mil 440 toneladas de asfalto solo en Barcelona se han intervenido 50 sectores con la colocación de 198 mil 229 toneladas de este producto esta vez fue beneficiado el sector Campo Claro 2 de la capital del estado con la fiesta del asfalto teníamos más de 20 15 años que no se faltaba en la calle gracias a este gobierno revolucionario patriótico que hizo nuestro presidente Hugo Chávez Frías se han logrado todos estos logros gracias a su legado estamos siendo beneficiados con la feria del asfalto de verdad esto era una situación bastante crítica porque nosotros teníamos que usar lo que eran bolsas en los pies para poder salir a hacer nuestras diligencias pero gracias a Dios y a nuestro gobernador y al legado de nuestro comandante Chávez que hoy tenemos nuestra fiesta de asfalto en nuestra comunidad y que ya se está viendo lo que es la autogestión y el autogobierno en nuestra comunidad la meta para este año es la aplicación de 500 mil toneladas y rehabilitar mil calles en la zona norte de la entidad oriental nos vinimos del Tigre pero yo antes de haber estado en el Tigre donde fui a Naco en el parcelamiento de San Joaquín tú sabes cuántas toneladas de asfalto entregamos a Naco 90 y mire 69 mil toneladas de asfalto 69 mil toneladas de asfalto después entregamos anterior en el Tigre entregamos 21 mil toneladas de asfalto luego nos venimos a Barcelona mira a Barcelona llevamos 754 calles en Barcelona Puerto de la Cruz 87 sectores diputado anote 337 mil 440 toneladas 337 mil 440 toneladas ustedes podrán hablar y decir lo que le dé la gana los que no pueden estar peste son con un dedo un solazo yo si meten el dedo para taparlos el esquema bueno pero no nos vamos a quedar ahí nada más me gustaría el comentario del asfalto de Lisandro el director de transporte bueno profesor yo desde el año 98 yo desde el año 98 hasta ahorita he estado involucrado en movilizaciones y vi como en un tiempo la gente como que estaba apática pero el sábado pasado nosotros hicimos una movilización yo vine a dirigirla personalmente y vi como el pueblo vino de nuevo a buscar sus autobuses a pelear para ir de nuevo a una movilización una concentración que nosotros hiciéramos de verdad la esperanza del pueblo está de nuevo o este el pueblo está esperanzado nuevamente con el gobierno bolivariano a propósito que tú eres de transporte pues el día sábado nosotros también hicimos el fuimos a chequear lo que tiene que ver el domingo el domingo antes de la fiesta del asfalto la redonda de los pájaros el trabajo que se está haciendo para el elevado y abrimos la calle de servicio se abrió la calle de servicio para poder abrir todas las perforaciones que hay que hacer allí para las bases del elevado los pilotes vamos a ver cómo está eso el gobierno revolucionario de Anzuategui continúa trabajando en la obra del distribuidor redoma de los pájaros en Barcelona es por ello que fue habilitado un nuevo canal para permitir el descongestionamiento vehicular en el acceso a la redoma y evitar las colas en las horas pico venimos dándole continuidad a los trabajos que venimos haciendo en el elevado de la redoma de los pájaros estamos hoy domingo aperturando el canal de servicio para mejorar la fluidez del tráfico en este sector y darle continuidad a los trabajos que venimos haciendo en el elevado de los pájaros nos falta por realizar 30 pilotes en el eje de la vía existente y es por ello que debemos aperturar esta vía para darle continuidad a los trabajos se hizo necesario construir esta paralela para aliviar el tránsito por esta vía ya que es la única entrada que tenemos hacia la población de Barcelona Puerto de la Cruz la gran Barcelona entonces debimos construir esta paralela aliviar el tránsito por aquí para poder continuar con los trabajos de pilotar de esta manera se trabaja bajo un solo gobierno para garantizar el vivir bien del pueblo bueno muy bueno porque eso ayuda yo pido disculpas una vez más a todas las personas las molestias que causa la construcción del elevado pero todo el mundo en Barcelona sabe que es fundamental construir ese elevado y que va a prestarnos un buen servicio Nelson tu comentario esto ahora va a marcar profesor un antes y un después en el estado de Anzuate sobre todo en la zona metropolitana y tal vez no la vamos a ver ahora para un feliz fin de año pero va a impactar a los propios y extraños para los meses de febrero carnavales y la semana santa será una de las primeras obras del año que viene no va a ser de las obras de este año la redoma a los pájaros va a estar en el primer trimestre del año que viene va a ser una de las primeras obras del año que viene son una de las primeras obras del año que viene junto con el BTR nos van a ayudar muchísimo nosotros aspiramos que la redoma de Molorca el elevado de los pájaros y el BTR introduzcan un cambio sustancial en la vida urbana del área metropolitana del estado Anzuategui vamos a ver también como nosotros en el PAP preocupado por nuestros productores hicimos entrega a pequeños y medianos productores y productoras de diversos municipios de la entidad en una inversión superior al millón 62 mil bolívares en pequeños créditos para la producción agrícola 92 financiamientos agrícolas fueron otorgados a pequeños y medianos productores y productoras de diversos municipios de la entidad gracias a una inversión de un millón 62 mil 533 bolívares a través de Cortagro los beneficiarios fortalecerán los rubros de café frijol yuca así como la cría de pollos de engorde cerdos ovejos y mejoramiento de fincas porque muy bien uno porque nos toman en cuenta nosotros a los pobres que antes no nos tomaban en cuenta y hoy estamos agradecidos del gobierno nosotros somos un equipo en su mayoría somos mujeres que estamos trabajando en la comunidad de Querecuán sembrando y trabajando y le damos gracias al gobernador de este oritura y por ayudarnos con este crédito los productores que cancelen a tiempo el financiamiento podrán optar por más beneficios es importante destacar que durante el año 2014 han sido entregados 598 créditos de este tipo gracias a las políticas acertadas del gobierno bolivariano y revolucionario y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria que el país es tan apuro revolución y lealtad es socialismo seguro Ana el comentario el destino que va a hacer la gente con esos créditos etc bueno profe esos financiamientos que se le dieron a esos pequeños 92 productores para fortalecer los rubros de café yuca pollo de engorde y mejoramiento de finca realmente con eso hemos incrementado se ha incrementado lo que es la entrega de crédito en un 228% hemos beneficiado 598 productores tenemos otro financiamiento también que estamos pronto a entregar y bueno de verdad que los productores bien muy confiados en usted muy confiados y hay un impulso eso lo hemos visto con el acercamiento de los productores hasta la sede de Cordagro a pedir este financiamiento cancelando su crédito y por primera vez lo vemos preocupado cuándo son las cuotas cómo hacemos para cancelar qué queremos y yo creo que de verdad que el escenario está muy distinto el panorama es distinto hay una confianza en el productor lo estamos viendo con los productores organizados los productores de café uno de los que son mayormente organizados lo hemos visto también con los productores de yuca con el arrimel el casabe pronto profesor con la compra de las cosechas a los productores de hortaliza sabes que bueno bajo sus instrucciones estamos garantizando lo que son lo que es el tomate el pimentón y la cebolla con el proyecto este de la muscurita garantizando los ingredientes de nuestra reconocida yaca está bien bueno esto forma parte del PAP junto con lo del Bicentenario junto con el Matadero todo este conjunto de créditos son muy importantes ¿verdad? productores PAP también nosotros trabajamos con el ministro Ricardo Meléndez viendo holísticamente todo Oriente para la planificación no viendo los estados estamos aislados y nos reunimos los cuatro gobernadores de Margarita de Sucre de Monaga de Anzuate con los equipos de planificación y algunos alcaldes el día de ayer vamos a ver esa reunión y cuál fue el objetivo de esa reunión con la finalidad de fortalecer el desarrollo socioproductivo de los estados orientales del país se llevó a cabo una reunión de planificación a fin de desplegar los potenciales que posee cada entidad como impulso de la economía en la nación para los venezolanos y venezolanas es muy importante que entendamos la trascendencia de la planificación porque esto permite optimizar todos nuestros esfuerzos lograr resultados de manera mucho más rápida más precisa más oportuna también de manera más efectiva y eso es lo que nos ha instruido además nuestro presidente Nicolás Maduro eficiencia y en eso estamos hacer de Sucre el gran potencial gasífero del país efectivamente en este momento se está ya en etapa de culminación el gran gasoducto que va a industrializar a todo el país sin embargo es un gasoducto nosotros creemos que los planes de desarrollo tendrán sentido en Sucre si nosotros logramos perforar ese gasoducto y establecer industrias petroquímicas por ejemplo en Sucre bueno fíjate la planificación muy importante pero mira ahí nos quedan nada más tres minutos de este entonces yo quiero que veamos nuestros muchachos porque nuestros muchachos se fueron a los juegos escolares que son nacionales por lo menos ese voy a saltar otros micro pero siempre yo dije que vamos a meter uno deportivo yo voy a escoger el de la delegación de los estudiantes del estado de Anzuategui de educación básica que fueron a los juegos nacionales escolares la gente dirá eso no es importante es muy importante tomar en cuenta y visibilizar a nuestros muchachos que defienden con pasión y mística los colores del estado vamos a decirle suerte a todos los muchachos llevan la misión Nelson de quedar entre los cinco primeros venimos de quedar octavos en los juegos escolares vamos llevan la misión de quedar entre los cinco primeros vamos a ver cómo quedan pues pónganlo ahí Vanessa la delegación de atletas que representará a la entidad oriental en los decimoquintos juegos nacionales estudiantiles fue abanderada por el gobierno bolivariano 140 deportistas anzuateguenses participarán en esta zafra deportiva que será inaugurada el 29 de octubre en el estadio Misael Delgado de la ciudad de Valencia estado Carabobo de verdad estoy muy orgullosa por tener este honor de ser la abanderada tengo siento que tengo una gran responsabilidad y voy a dejar en alto porque estoy segura con mi actitud y con mi esfuerzo voy a dejar en alto a nuestro estado anzuategui los juegos se desarrollarán durante 15 días en los estados Juárico Carabobo y Distrito Capital los deportistas aurirrojos buscarán superar el octavo lugar alcanzado en la edición 2013 bueno un aplauso esa niña abanderada Bárbara Bárbara fue la atleta del año en natación menor 13 medallas de oro se llevó en el último juego de natación Bárbara es un orgullo del estado en su átene y es la abanderada nuestra felicitaciones a todos los muchachos queden en el puesto que queden para nosotros son los mejores del mundo porque son los nuestros vamos a apoyarlos finalmente nosotros honramos la memoria de nuestros mártires contra el fascismo ayer y contra el fascismo hoy por eso le hicimos un homenaje a Alberto Lovera cuando se cumplen 49 años de aquel día cuando el mar no los devolvió ¿verdad? lo tiraron del helicóptero le pusieron un pico le pusieron cadena pero el mar lo trajo a la playa y el pueblo lo tiene que recordar como uno de los mártires sin hombres como Alberto Lovera no fuera posible la revolución bolivariana no sería posible no sería posible la revolución bolivariana y eso fue ayer y el fascismo sigue hoy Robert Serra por eso decimos contra el fascismo ayer Alberto Lovera contra el fascismo Robert Serra yo quiero felicitar a todos el partido la juventud las mujeres y a este pueblo porque se movilizó masivamente los pescadores con sus embarcaciones un bello homenaje vino la mamá de Robert los hermanos vino el potro Álvarez que es familia de Alberto Lovera vamos a ver vamos a ver el gobierno revolucionario de Anzuategui rindió homenaje a Alberto Lovera y a Robert Serra en un acto denominado Alberto y Robert contra el fascismo ayer a 49 años de haber aparecido el cuerpo encadenado de Lovera en las playas de Anzuategui quien fue asesinado por el fascismo de la cuarta república el pueblo y las autoridades regionales recordaron la lucha por la defensa de la patria de estos revolucionarios es importante conocer nuestra historia para poder discernir para poder diferenciar la absoluta distinción que hay históricamente en lo que es el gobierno que preside hoy día el presidente Maduro que anteriormente logró concretar en el poder el presidente Chávez y el término de lo que fue la acción de terrorismo de Estado como elemento de represión ejecutado por los grupos que ejercían el poder es importante reivindicar esta historia se nos fue uno hace 49 años y nada más hace días se nos fue el otro pero aquí hay que seguir en la lucha todos tenemos que estar en la lucha creer en la justicia creer en nuestro comandante creer en Nicolás Maduro creer en la revolución y seguir luchando la juventud venezolana mantendrá la revolución y legado del comandante Chávez queremos bueno hacer presencia como juventud organizada para decirle al país que cuenta con su juventud alzada con su juventud dispuesta a mantener esta revolución para siempre una juventud que no se deja intimidar una mezcla de Alberto Novera Felipe I Hugo Chávez Robert Serra hombres cabal hombres que entregaron su vida gustosamente para lograr el bien más preciado que hemos logrado que es nuestra independencia compañero bueno una maravilla una maravilla yo quiero que comentemos rapidito al acto un acto emotivo y hermoso profesor por tú fuiste al acto cuál es tu comentario recordando a nuestros héroes a nuestros martes pásale a Richard allá a Renerson tu comentario si un acto muy profundo un acto donde reivindicamos nosotros a los muertos de nuestra felicidad y está prohibido olvidar olvidar prohibido olvidar un acto hermoso ¿cómo vio la juventud ese acto? bueno profesor excelente y creo que es un acto que nos obliga a comprometernos con el futuro con Robert Serra para que siga vivo y con Alberto Novera que gracias a él estamos en estos espacios de construcción del socialismo del siglo XXI Richard el comentario pásale allá al compatriota de los trabajadores si bueno mira de verdad que fue bastante emotivo ese acto bastante concurrido ahí la juventud el pueblo se movilizó y le dio a entender y aclarar a esta oposición apátrida fascista de que cada una de esas muertes lo que hace sembrar en el corazón y en la conciencia de los venezolanos de que el camino que estamos nosotros andando es el camino correcto que nos da nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías bueno profesor nos queda más que decir que es impactante la fase de sentimiento que se vislumbra en ese acto recuerda incluso la espiritualidad del comandante la espiritualidad de los que hablaron allí transmitir ese sentimiento de lucha ese sentimiento de compromiso como lo decía este joven y ahí abrazado en esa lucha bueno estamos comprometidos más que nunca como viste el acto profesor quiero decirle que yo he estado participando creo que en todos los actos que hemos hecho en homenaje a Alberto Loera y verdaderamente quedamos totalmente impresionados porque fue un acto extraordinario cargado de sentimiento de amor de compañerismo de participación del pueblo de una manera tal que demuestra la conciencia que tiene nuestro pueblo para reivindicar a nuestros maestros eso que destaca Cheo es muy importante porque primera vez es un acto de este tipo que yo veo la asistencia tan masiva y bueno estaba la mamá de Robert estaba el hijo de Alberto Loera Alberto Loera hijo Nelson ciertamente lo que dice Cheo pues mucha solidaridad mucha hermandad mucha pasión desbordada y ganas de seguir luchando para que nuestros muertos sigan sembrados en el corazón de este pueblo y nosotros sigamos luchando por ello por el socialismo bueno pero mira nosotros ese dolor ese sentimiento no nos puede llevar al resentimiento tiene que traducirse en continuar la lucha con unidad con siempre con el espíritu de victoria y de trabajo satisfaciendo las necesidades de nuestra gente por eso yo recordaba lo que pasaba el sábado con la tristeza que la gente veía lo de Robert lo de Alberto Loera y dije bueno la emoción que sentimos cuando se traduce en una obra de la revolución esos sacrificios no fue en vano veamos la universidad que fue inaugurada hoy la UNES ah que maravilla yo comparo aquello mira por lo que ellos lucharon vean esto el gobierno bolivariano una vez más cumple con el legado del comandante eterno Hugo Chávez abriendo las puertas de la casa de estudios para la formación policial UNES la cual tiene una capacidad de 4.500 estudiantes distribuidos en 3 turnos y actualmente cuenta con una matrícula de 2.034 disentes 4 laboratorios de computación un simulador de tiro un simulador de conducción un gimnasio 5 salas de monitores 5 apoyos pedagógicos una sala de artes marciales la sala dos salones de usos múltiples una sala de conferencia la cancha de usos múltiples el parque de armas las áreas verdes bueno y todo lo que tiene que ver el comedor el servicio médico la planta de tratamiento esto es una obra majestuosa pero lo majestuoso de verdad es la policía y el policía que van a salir formados y que se están formando en la comunidad con el pueblo la universidad experimental de la seguridad cuenta con 38 docentes entre ellos el maestro de la revolución policial aristóbulo listuris gracias a esto los funcionarios policiales tendrán el conocimiento de cómo tratar a las personas garantizando el derecho humano que eso es nuestra principal labor garantizarle a la comunidad los derechos humanos el buen trato de funcionarios a ciudadanos para la buena convivencia y la paz social cada día o cada semana que nosotros damos clases con el gobernador todas las semanas aprendemos algo nuevo cual nos hace como quien dice estar mejorando cada día en principios y valores la UNES cumple con el sexto vértice de la gran misión a toda vida Venezuela que está dirigido a la creación y socialización de conocimientos para la convivencia y seguridad ciudadana yo quiero que eso que vieron después lo comentamos vamos a ponerle las viviendas porque es como Alberto Lobera y como Robert ese esfuerzo se traduce en bienestar para nuestro pueblo porque lucharon ellos por esa universidad porque lucharon por la misión vivienda nosotros inauguramos la universidad de las artes ahora esta universidad pero las dos universidades son nuevas universidades del estado Anzuategui la misión vivienda llevamos 44 mil pasamos de 44 mil viviendas vean hoy entregamos vivienda en Mayeguanapes Venezuela a través de la gran misión vivienda Venezuela el gobierno bolivariano entregó 82 casas en 15 municipios de la entidad habitantes del sector el estadio de Valle Guanape donde se otorgaron 14 viviendas agradecieron haber sido incluidos en este proyecto habitacional también aquellas personas que están entregando que no se aflijan que ahora es que esta revolución sigue construyendo vivienda para la gente humilde está cumpliendo con el legado nuestro comandante Gorrafel Chávez Fría y que no va a quedar una persona sin vivienda en esta patria en esta patria grande siempre hemos estado viviendo alquilado arrecostado y ya esto es una realidad una realidad muy perfecta gracias a todos los entes fundamentales pues que han hecho realidad todos estos proyectos que ha dejado el legado nuestro comandante eterno que así nuestro presidente obrero hijo de nuestro comandante dejó este legado estos proyectos y bueno principalmente de todos los proyectos muy importantes que él está realizando aquí en Venezuela es esta la gran misión vivienda súper importante para la familia de nuestro de nuestra Venezuela hasta la fecha en Anzuategui se han entregado 44.433 viviendas y en ejecución van 13.962 viviendas viviendas 44.433 viviendas entregadas 44.000 el diputado me está oyendo 44.433 viviendas entregadas la universidad de la seguridad la universidad de las artes y ahora vamos para Renuevo Barrio Tricolor y después nos quedamos comentando nosotros vamos a poner a Renuevo que nos tocan 200 millones de bolívares vamos a invertir en 4 corredores 4 corredores el gobierno nacional destinó más de 200 millones de bolívares para el avance de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el estado Anzuategui uno de los favorecidos fue el corredor heroína Lina Ron del municipio Anaco que consta de 26 sectores 44 consejos comunales y 13.000 familias y bueno para Anaco le estamos dando un primer desembolso un 20% de 10 millones de bolívares pero el convenio total son 50 millones 600 mil bolívares solo para Anaco también han sido aprobados recursos para la gobernación que alcanza un monto de 166 millones de bolívares para el resto de los 3 corredores que están en el estado son en cuyo monto se ha transferido el 20% 10 millones de bolívares para obras referidas sobre todo al mejoramiento del manejo de las aguas servidas sobre todo para la instalación de cloacas algunos electrificados afaltados que van a consolidar y a transformar el hábitat de estos sectores que han estado bueno que son parte de este diseño de la cuarta república que excluía a nuestro pueblo hoy la revolución bolivariana hoy nuestro gobierno nacional de la mano de nuestro presidente nicolás maduro dignifica al pueblo más humilde con esta noble misión barrio nuevo barrio tricolor de esta manera el gobierno revolucionario trabaja para garantizar el vivir bien del pueblo bueno vean hoy el ministro nos trajo los recursos el corredor Chávez vive ¿verdad? en el municipio de Simón Bolívar el 20% son 5 millones 740 mil el corredor el corredor el esfuerzo en Barcelona el 20% es 5 millones 9 mil 894 el 20% del corredor árbol de las tres raíces en el Tigre es 21 millón 393 mil y el 20% del corredor Linarron son 10 millones se le entregaron los 10 millones al alcalde de ese corredor y yo voy a firmar aquí Nelson porque tengo que pasarlo por los consejos legislativos quiero advertirle a todos los compatriotas del esfuerzo los compatriotas de Pozuelo y los compatriotas de el Tigre que esta plata el 20% nos lo entregaron hoy y hoy mismo lo estoy firmando aquí en público todo lo que tengo que remitirlo al consejo legislativo que debe darle la aprobación la aprobación para que puedan llegarle de la semana que viene a las salas de batalla técnica a las salas técnicas en cada corredor para escoger cuáles son los proyectos que vamos a comenzar a ejecutar ok llegaron los recursos esto lo estoy firmando para enviarlo al consejo legislativo Nelson lo más urgente que se puede hermano apruebenlo en la noche lo tiene aprobado usted en su despacho así es me gustaría claro como una respuesta a por qué murió Robert y por qué murió Alberto Lovera por qué lucharon ellos nosotros queremos decir la universidad nosotros queremos decir la gran misión vivienda nosotros queremos decir barrio nuevo barrio tricolor comentario negro profe cuatro elementos fundamentales la gran misión vivienda venezuela las bases de emisiones barrio nuevo barrio tricolor y el plan navidad segura representan la locomotora de un fin de año muy feliz 2014 bueno mañana yo quiero decirle que vamos a revisar todas las obras aeropuerto terminal terrestre guanta viene el ministro y ofreda mañana vamos a lanzar de manera definitiva el despliegue con un pase con el presidente desde Puerto La Cruz para garantizar el equilibrio del PAP vamos con los círculos de lucha populares por la defensa de los intereses socioeconómicos de nuestro pueblo a partir de las 12 del día desde Puerto La Cruz la avenida 5 de julio lo voy a decir públicamente y mañana vamos a hacer un simulacro un ensayo preventivo del ébola en uno de nuestros aeropuertos de manera que mañana vamos a tener toda esa actividad y el día sábado arranca la feria navideña en el estado Anzuategui con esta información nos despedimos hasta el próximo jueves y así culmina diálogo bolivariano Anzuategui en socialismo mejor gestión eficiencia mayor de la ciudad y así culmina y aquí aquí en la ciudad y aquí Gracias por ver el video.